Todo se encuentra listo para el desarrollo esta noche de la carrera atlética en homenaje a la emisora Ecos de Pasto, la cual se correrá en todas las categorías por las principales vías y arterias de nuestra capital. Que todos participemos en este magno evento, la sexta carrera atlética, que en vez de utilizar pólvora y alcohol, más bien recorramos las calles de nuestro departamento, de nuestra capital, de nuestro departamento de Nariño de San Juan de Pasto, que participemos en lo que tiene que ver de diferentes categorías, de los niños, de los jóvenes, pero también de los adultos. Los esperamos a todos. Es un evento muy espectacular. Recuerden que el deporte es vida, que el deporte es pasión y alegría, y que además es salud. Por eso los estamos invitando. Una módica cuota de 5 mil pesos. Con esa plata nosotros vamos a darles un detalle a todos los niños, porque nosotros consideramos que los niños no tienen que ser perdedores. Todos son ganadores. La organización entregará importantes estímulos a los deportistas que se ubiquen en las posiciones de honor. Lo propio, un detalle para todos los menores participantes. Hasta llegar a la Plaza de Nariño. En la Plaza de Nariño toma la 24, baja y otra vez nos encontramos con el Templo de Cristo Rey. Ese es un giro para la gente que vaya. Cinco giros para los élite y para los demás son dos giros y para los niños 200 metricos, 500 metros, así sucesivamente. Este se constituye en un verdadero espacio para que la niñez, la juventud y los adultos mayores puedan practicar el deporte rey en esta fecha tan especial de la unión familiar. Tenemos categorías de los niños, los de 4 a 6, y luego tenemos la infantil, luego la prejuvenil, juvenil, la libre, tenemos también la élite y desde luego señor A y señor B. Son las categorías que están tanto masculinas como femeninas. Una gran cantidad de participantes hasta el momento ha contado la organización y se aspira a que se brinde todo un espectáculo y una fiesta deportiva en el desarrollo de la celebración de la noche de las velitas practicando deporte.